Estamos celebrando 20 años de actuación de salvaje, el hermoso, excelente país, sí señor Gracias, 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 gracias 20 años, 20 años y... Gracias 20 años Sí señor Déjale Arrepiéntete bien, cariño 20 años Este es el más hueón de los cejas, sí Pero por lo menos ellos tienen los 10 dedos, es una hueá que yo digo 20 años y seguimos telemente trabajando en el Paseo Humano, quieren sacar los policías Pero jamás nunca lo van a lograr porque... Es verdad chiquillos, ha sido una cosa, no cualquier artista puede trabajar en la calle Los artistas a la televisión les da vergüenza, entonces ya nos contamos Porque nosotros somos artistas aterrados Si hay que ir a la calle, a la calle Porque la gente está con nosotros, claro, porque se han creído Y somos aperrados, claro, porque la gente está con nosotros Que se han creído que nos van a sacar a los carabineros ¡Los carabineros! ¡Los carabineros! ¡Los carabineros! ¡Los carabineros! ¡Los carabineros! ¡Los carabineros! ¿Cómo que no? ¡Tú la semana pasada hiciste escorrer un carabineros 20 cuadras! Y cuando el Paco te pilló, te pide un autógrafo Bueno, que son 20 años ¡El próximo mes hay que renovar y voy a ir yo! ¡Eso mía! ¡Los carabineros! ¡Los carabineros! ¡Los carabineros! ¡Los carabineros! Claro, en todas partes hubieron Pokémones Ahora estos los guachiturros, ¿ah? ¡Tírate un paso, tírate un paso, eh! ¡Tírate un paso, eh! ¡Tírate un paso, eh! ¡Tírate un dedo! Tírate un dedo, 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 tírate un dedo. Oye, estaban ante los guachiturros porque Chile es especialista en agarrar moda. Cuestión que llega, Chile la agarró. Antes de los guachiturros estaban los Pokémon, ¿te acordáis tú? Sí, ahí hay uno. ¡Ese! ¡Coca! ¡Es Coca Mendoza! ¡Claro! ¡Mira, patón! ¡Ese es Pokémon! ¡Papapapá! ¿A quién? ¡A tío Cosa! ¡Ese es Pokémon, patón! ¡Ese es un buen marejón! ¡Oye! ¡Cabro, levanten la mano todos los que fueron Pokémones! ¡A ver quién es Pokémon! ¡Aquí no hay! ¡Levantenla mano! ¡No hay Pokémon aquí! ¡Levantenla mano! ¡No hay Pokémones! ¡No hay Pokémon! ¡Viva Chile sin Pokémon de mierda! ¡La regente ese! ¡No! Estilleras mellizos murieron más hueón, cabro! ¡Cabro! ¿Este tu abuelo va a ser más hueón? ¡Sí! ¡A ver chino! ¡Toma abuelo! ¡Toma abuelo! ¡Toma abuelo! ¡Toma abuelo! ¿Cómo quedaste? ¡Excelente! ¿Qué haces con la mala oleanta, chero? ¡Soy Pokémon! ¿Vos sois Pokéweón? ¡Que es diferente! ¡Soy Pokémon! ¿Por qué decís que soy Pokémon? ¡Porque me hice un tatuaje! ¡No me estoy! ¿Dónde? ¡Aquí una moneda de 100 pesos! ¡Pero nos tapo! ¡Me la gasté en ducha! ¡Ay! Chiquillo, aunque yo no soy Pokémon también me hice un tatuaje ¡No le decís, Patricio! ¡Mira gordito, aquí en el pecho me tatúo un mono! ¿Un mono? ¡Ahí tapo! ¡Oye, pero no tapo! ¡Chuta! ¡Se va a jugar a comerse el plátano! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Y le gustan los gratias! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Oye! ¡Ya! 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 ¡Me traje una foto de tu hermana! ¡Linda, mi hermana! ¡Super linda tu hermana! ¡Bonita, mi hermana! ¡Con la luz apagada, weón! ¡Puta, qué linda, weón! ¡Es tan fea la buena que no se la come ni el ácido! ¡Ay, weón! ¡Es tan fea que sabés cuál es la población! ¿Cómo le dicen? ¡Fea! ¡Ay, ya que sí! ¿Y sabés que con... ¡Me traje una foto de tu hermana de ella de tu casa? ¿Y sabés que con la foto de tu hermana? ¡Ya! ¡Tatuaje... aquí está! ¿Qué hiciste? ¡Tatuaje de tu hermana! ¡Guastón te tató hasta a mi hermana en el pecho! ¡Ahí está! ¡Oye, pero mi hermana no está ahí, po! ¡Chuta! ¡Se bajó a comerse el plato! IMA! ¡Jubilio! 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 IMA! IMA! ¡Gracias! ¡Cortiseen! ¡Esa fue una instrucción cortita! ¡Ya! ¡Pipo! IMA! IMA escuchas en el sigma a quedar con hambre ¿Y cómo sabés tú que ha quedado tu nombre? Mi señora me cuenta Ah, el chino Hablando de tu señora Hablando de tu señora, ¿cómo está tu señora chino? Estoy enojado con ella ¿Y por qué estás enojado? Porque me cambió el nombre Ya lo te dice chino Déjate, pues ¿Y cómo te dice ahora? Excelente Ya Ay, el chino ¿Cómo te dice tu señora? Ahora me dice el hombre araña Ah, ¿será porque eres un héroe? No, porque me llevo tejiendo todo el día René derecho y punto arroz ¿Y por qué punto arroz? Yo soy chino ¿Verdad, po? Me gusta que hay durables y que los chinos son desechables Oye, chino ¿Tú soy chino? ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya ¿Tú sabes cómo se llaman los tres chinos más pobres de China? No Chilú, Chinawa y Chinga Buena, guatrón Oye, ¿y tú sabés cuál es el chino deforme? ¿Cuál? El chindeo Oye, chino ¿Tú sabes cómo se llama el chino hueonado? No Chuche Soy picado Chuche ¿Para qué soy picado? Oye, ¿y tú sabes cómo se llama el chino en medio? No Teñido Ah, qué hueón este Ya, 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 ya Con, con yumi Ya, ya, ya Oye, guatrón ¿Cómo te dice tu señora aquí en la casa? Mi señora me dice el hombre es 10 ¿Y por qué? Hay nueve hueones antes que yo Oye, Pato Oye Dime ¿Cómo te dice tu señora? No, lamentablemente, chiqueño, yo no le voy a Voy a decir a ustedes como me dice mi esposa a mí ¿Por qué? Porque mi señora a mí me llama por mi segundo nombre ¿Y? Y mi segundo nombre es muy feo No creo que sea tan feo Si yo le digo mi segundo nombre a toda esta gente que está aquí se va a reír No creo que no No creo que la gente aquí se va a reír No, no, no Se van a reír No, no, no Mira, una cosa A última hora tú le puedes preguntar al público Pregúntale a la gente al público Toda esa gente que está ahí a casa Permiso Cabro Si yo le digo mi segundo nombre no se van a reír No Gracias Gracias Yo me llamo Patricio Melchor No sabía que se llamara Patricio Melchor Dijiste que se rieron, desgraciado Oye, si no es feo tu nombre ¿Y por qué se rieron? Y además ¿Cuál es el problema al llamarte Melchor? Mira, ahora no es problema Ahora que soy adulto El problema cabro era cuando yo tenía 5 años Y mi mamá me mandaba a jugar a la calle Y cuando me llamaba a comer me decía Ven a comerme chorito Ven a comerme chorito Muchas gracias chiquillos, muchas gracias, muy amables